Está con nosotros Juan Ignacio Roviti. ¿Cómo andas, Nacho? ¿Todo bien? ¿Cómo andas, Rodrigo? Buenas tardes para vos y la audiencia. Bueno, tenemos otro protagonista en línea, en este caso, para que puedas conversar. Sí, vamos a hablar con el técnico de Morón y ex-técnico de Unión de Mar del Plata. Estamos hablando de Walter Ota. ¿Cómo andas, Walter? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo está? Un gusto, un placer volver a hablar con ustedes. Bueno, te decía fuera del aire, más allá de que Morón anda en un buen momento, vos me decías que tranquilo. Sí, porque el fútbol es a diario. Y bueno, hoy nos encuentran en un momento delicado porque no puedo arrancar el torneo. Y el presente del equipo era muy bueno. Pero bueno, nada, esto es partido a partido y es muy difícil. Acá ganás uno y estás arriba, perdés otro y estás abajo. Y bueno, una categoría muy pareja, muy difícil. Así que hay que mantener la tranquilidad siempre. Bueno, ¿sabés cuándo va a comenzar el torneo? ¿Te dijeron? ¿O todavía no? No, nosotros estamos reprogramados la fecha para el próximo fin de semana. Y esperando que una vez por todas pueda iniciar. La verdad que esta situación ya no se aguanta más, es desesperante para todos. Y ojalá que se solucione y que ya este fin de semana podamos arrancar porque es la pretemporada más larga de la historia. Entonces ya es impresentable la cuestión que está pasando y ojalá que se solucione pronto. Bueno, vos que fuiste jugador, ahora sos técnico, ¿entendés más o menos a los jugadores que piden obviamente lo justo? Y me imagino que en ese caso lo entendés, pero ¿es necesario parar el fútbol y esperar tanto para llegar a una solución? Sí, yo los entiendo, los jugadores, los comprendo. Yo creo que lo que están reclamando es justo, todo trabajador necesita que se le pague en todos los ámbitos, en todos los aspectos. Y en el único lugar que se permite que te digan dos o tres meses y que no pasa nada es un fútbol. Y eso no puede ser. Creo que esto es una responsabilidad que tienen que tomar los directivos. empezar a hacer presupuestos más acotados, no prometer cosas que no se pueden cumplir. Y de esa manera el club va a empezar a sanearse y bueno, a aceptar de que no es salir campeón lo prioritario, sino es tener tu club en orden para después poder tener la posibilidad de lograr algo. Entonces creo que hasta que no se logre eso acá en Argentina va a ser muy difícil. premios para el que cumple y castigo para el que no cumple. Eso tiene que ser así. El que no paga debe defender. Y de esa manera se corrigen todo. Una vez que defiendan dos o tres equipos porque no cumplieron y no pagaron, nunca más nadie va a hacer un presupuesto que no sea el que pueda pagar. ¿Y cómo es la situación allá en el Club Morón? ¿Cuántos días están sin...? Nosotros estamos cobrando una parte de diciembre, nos han pagado una parte de diciembre nada más. Entonces también la crisis nos afectó. Tuvimos la suerte de que tenemos un presidente que con su patrimonio pudo resolver algunos problemas que el equipo ha tenido y que nosotros hemos tenido particularmente, pero no todos los equipos tienen esa suerte. Entonces creo que lo que tiene que hacer la AFA es tener una expectativa de solucionar, pagar, que ese dinero llegue a los clubes, que el club pueda tener la posibilidad de solucionar el día a día de los jugadores y de esa manera arrancar el torneo, que ya no se aguantará, obviamente. ¿Incorporaste a algunos jugadores? ¿Pudieron incorporar o no? Sí, sí, nosotros podemos incorporar, pero usamos solamente un cupo de los dos que se podía, porque la verdad que el equipo está bien y, bueno, como decía, la realidad es que el presidente quiere hacer las cosas bien y no quiere hacer locuras, así que usamos un solo cupo y ese cupo fue Nicolás Ramírez, el jugador de Unión de Plata, lo trajimos nosotros prácticas. Tenemos a Emma Jiménez y a Nicolás Ramírez, nos vamos a estar con nosotros. Bueno, me imagino que, bueno, ya los conoces a los dos, bueno, Emma ya hace bastante que está en Morón. ¿Sondón para el Varado? ¿Te dijo en algún momento que se iba o no? A principio de temporada tenía la posibilidad, cuando nosotros trajimos para acá, tenía la posibilidad de ir al Varado, pero bueno, la verdad que le ha hecho dos años de contrato muy bueno acá en Morón, entonces está tranquilo, está con la tranquilidad de haber firmado un contrato muy bueno y en un momento muy bueno futbolístico de él, así que creo que encontró, ahora está cómodo y, bueno, nada, viviendo lo que uno espera. Ya tenés el Rengo Díaz, ¿no? ¿Todavía? Sí, sí, Rodrigo Díaz está, se puso bien físicamente, había tenido una lesión que la temporada no se la permitió hacer con normalidad, pero, bueno, no es un jugador, obviamente, de otra jerarquía y que está recuperándose y cuando lo ponga bien seguramente nos va a ayudar muchísimo. ¿Y cómo es? Bueno, él estaba en otro equipo y, bueno, la hinchada a poco lo va queriendo, ¿no? Porque estaba... Juega en el clásico rival. Claro. Y, bueno, pero ya la gente de Morón cuando ya lo vio jugar un par de partidos y ya se puso la gente a favor, porque la verdad que es totalmente diferente, es un jugador que por eso ha jugado tanto en primera edición, ha sido campeón en México, independiente, jugó tres años, entonces es un jugador de mucha trayectoria, es un jugador de exquisita jerarquía, así que cuando lo enseñan y bien lo vienen jugando, ya le preparaban, de hecho, que había pasado por otro club. ¿Y cómo es el presidente del club de Morón? ¿Tiene algún candidato para votar o todavía no? Y acá hubo elecciones hace ocho meses, en junio hubo elecciones, ganó el presidente actual, por mucha diferencia de votos, y, bueno, sí, es un... La verdad que es un jugador, es un presidente donde quiera el jugador, lo protege, lo cuida, al club muchísimo, no trata de hacer locuras, es un presidente que tiene la posibilidad de que con su patrimonio solucione problemas, y, bueno, nada, tendrá suerte ahí tenerlo nosotros, y eso ayuda a que el día a día sea mucho más llevadero, ¿no? Bueno, uno mira la tabla de posiciones, ¿no? Y hubiera dicho, si en aquel momento, Unión de Mar del Plata, lo hubiera encontrado en otra ocasión a Walter Ota, uno podría llegar a decir que lo hubiera salvado del descenso. ¿Vos crees así? Yo creo que llegamos, fue un mes y medio que tuvimos nosotros ahí, tuvimos jugado nueve partidos prácticamente en un mes y medio, fue muy difícil porque llegamos tres días antes del primer partido, que fue con los Andes, nos empataron sobre la hora, un partido que estaba ganado, estábamos jugando bien, creo que de haber ganado ese partido hubiera cambiado todo, y jugamos tres partidos en cuestión de ocho días, con un viaje muy largo de por medio en micro a corrientes, y lamentablemente no tuvimos el tiempo necesario como para poder trabajar, había muy buenos jugadores, el material que había dejado Gustavo Norte era muy bueno, había una base, pero con muchos problemas en lo económico, en lo anímico, y que nos costó mucho levantar, esa es la realidad. Así que nuestro paso por ahí fue frustrante, porque veíamos que había un buen equipo, y no pudimos sacar lo mejor de los pibes, creo que nos faltó un poquito más de tiempo para poder conocerlos bien, y encontrar el equipo ideal, así que una lástima, la verdad que fue una lástima a un club, que yo le tomé mucho cariño, gente buena en todos lados, del cuerpo técnico que encontré, que era parte del cuerpo técnico de Gustavo Noto, Pancho, Rago, los dos profes que estaban con nosotros, todos y ellos, y la verdad que toda gente muy buena, y bueno, nada, es un club en que le tomamos mucho cariño, a pesar de que tuvimos muy poquito tiempo, y que nos hubiera gustado tener la revancha, obviamente. Eso te iba a preguntar, ¿te gustaría tener una revancha acá en Mar del Plata, dirigir, no sé, bueno, ahora, bueno, no hay un club que, Alvarado tiene técnico, Unión ya no está más, pero, ¿te gustaría en algún momento dirigir algún equipo de Mar del Plata? Sí, la verdad que la ciudad me apasionó, o sea, me enamoré de Mar del Plata, hermoso, yo había ido cuando era muy chiquito, y ahora que tuve la posibilidad de vivir ahí, la verdad que fue algo muy bonito, y que me hubiera gustado poder llevar a mi familia, para disfrutar de una ciudad que te brinda, todo lo que te brinda Mar del Plata, así que bueno, nunca se sabe el futuro, nunca se sabe lo que uno puede pasar, y el pueblo es tan volátil que las vueltas dan, entonces, bueno, veremos si alguna vez tengo la posibilidad de volver a esa hermosa ciudad. Volviendo atrás del paro, uno dice, en aquel momento los jugadores no estaban tan necesitados de plata, y eran más amateurs, y ahora es diferente, ¿qué crees vos que cambió el fútbol? ¿Es más comercial? Yo creo que ahora el fútbol es un... El fútbol siempre fue igual, creo que lo que cambiaron fueron los dirigentes, que por quedar bien con los hinchas, o por no soportar las presiones de los hinchas, creo que terminaron haciendo contratos, y haciendo las cosas mal, que no dejaron cumplir, más allá de eso, creo que el fútbol sigue siendo el mismo, lo que pasa es que el dinero que hoy se gana, no se ganaba antes, entonces a partir de ahí nace todos los problemas, por ahí pasa la cosa. Bueno, y la última, y ya agradeciéndote, vos dijiste al principio que Morón no es candidato a salir campeón, ¿vos crees que si tenés un buen año, un buen semestre, mejor dicho, se pueden llegar a las cosas, o crees que solamente es para mantener la categoría? No, no, nosotros tenemos mucha fe, y este club te obliga a ser candidato, no podés hacer otra cosa, es un club que hoy en la categoría es el que más gente lleva, tiene un estadio nuevo, y bueno, te obliga el ambiente y la gente, y todas las presiones que hay, es ascender sí o sí, acá el segundo punto no sirve, es fracaso, y entonces es muy difícil, pero bueno, trataremos de lograrlo. Bueno, Walter, muchas gracias por este minuto con Marca Deportiva, y bueno, lo mejor para lo que viene ahora, ojalá que arranque el fútbol. Bueno, muchísimas gracias, te agradezco mucho de corazón, ¿eh? Muchísimas gracias, un abrazo muy grande, Nacho. Abrazo, chao, chao. Bueno, la palabra de Walter Ota con Juan Ignacio Rovit.